Alebrijes de Oaxaca inició formalmente la actividad del torneo clausura 2015 al reportarse 16 jugadores a los trabajos de pretemporada en el Estadio Benito Juárez, con la finalidad de adquirir soporte físico necesario para pelear por los máximos honores en el próximo semestre del año venidero. Fueron 16 jugadores los que se reportaron a partir de las 10 de la mañana bajo los órdenes de Héctor Islas, preparador físico, quien coordinará todas las rutinas de acondicionamiento físico en las próximas semanas de cara al debut en el torneo de Diga. Los integrantes del plantel fueron revisados por el Dr. Ebrahim Lirato González, jefe de los servicios médicos del equipo, quien supervisó el peso y la estatura de cada uno de ellos. Los alebrijes saben de antemano que existe un compromiso para superar todos los números del pasado torneo y por esa razón los jugadores están mentalizados de que la pretemporada será exigente. Para MBB Deportes, Jair Toledo. Jair Toledo.